Esta casa es una casa del banco que va a estar a la venta posiblemente en los próximos 10 días y se la quiero enseñar antes de que salga al mercado. Esta es una casa que puede ser comprada por una familia, renovarla y vivir allí a precio muy bajo, posiblemente 175.000 dólares. También puede ser comprada para renovar y vender. Si ese sería el caso, mi opinión personal es que en esta casa pudiera haber 100.000 dólares de ganancia en ese tipo de operación. Pero todo depende de usted porque eso es una opinión personal. ¿Cómo puedo hacer dinero comprando y vendiendo casas en Chicago? Incluyendo de otros estados me están llamando para ver cómo se puede comprar y vender casas. Comprar y vender casas para renovar no siempre se gana. Tenga mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que no sabe, compra casas, prácticamente les mienten, les dicen que va a vender en un precio exagerado y les dicen que la renovación va a ser mínima. Y no es así. Cuando se ven los números al final, hay muchísima gente que pierde mucho dinero. Tenga mucho cuidado con eso. Mucha gente que entra en este tipo de negocios de compra-venta porque han ido a seminarios y en esos seminarios le dicen compre, compre, compre. Y he visto yo que compro muchas casas en áreas que no hay comparables y no se puede realmente ganar dinero. Bueno, en esta ocasión, como hay tanta gente que me pregunta, me pregunta, quiero enseñar una casa en particular que es de un banco. Todavía no está a la venta, pero van a poderla ver ahora mismo. La casa vale 175.000 dólares. El primer nivel tiene 1.300 square feet, lo cual es muy grande. Y puede ser el fleet perfecto. Estamos hablando desde la Diverse y Pulaski. Es un área que es bastante buena. Si compro en 175.000 dólares, estos son mis números personales, opinión personal. En 175.000 dólares, poniendo aproximadamente unos 70.000 dólares en renovación. Y la casa se vendería aproximadamente en unos 360.000 dólares, haciéndolo bien. Haciéndolo bien. Hay una ganancia de más de 100.000 dólares si se hace bien. No olviden suscribirse en mi canal porque voy a grabar muchas más casas de los bancos que tiene nuestra oficina, Soli Realty Services. Y ustedes pueden decidir si les gusta o no les gusta. Saludos otra vez, Santiago Sánchez, y vamos a ver esta casa ahora mismo. Bueno, y esta es la casa que les he estado hablando. Como pueden ver, es un bungalow de ladrillo. Es extremadamente largo porque ahora cuando entremos van a poder ver la extensión que tiene la casa. El barrio es excepcional. Voy a dar un ligero vista en el barrio. Y pueden ver cómo está situado en una zona excepcional. Bueno, y estamos dentro de la casa. Pueden observar cómo hay una chimenea. Y fíjense que esta casa es bastante grande y tiene detalles impresionantes como esta entrada de luz. Y también, desafortunadamente, podemos ver cómo el techo está en mala condición. Esta casa puede ser comprada por dos tipos de personas, pero prioritariamente por familias. Familias, primeros compradores, que quieren renovar y quieren vivir aquí. Esta sería una oportunidad única en el área norte de Chicago, aproximadamente al west de la Pulaski y sobre la Diversay, cerca de Cícero, de la calle Cícero. Pueden observar cómo todos los solos son de madera. Y es una casa extremadamente larga debido a una adición que ahora vamos a ver después de que veamos esta sección. En mi opinión, esta casa puede ser el flip perfecto para hacer 100.000 dólares rápidamente. Pero eso es una opinión personal. No lo tomen de palabra. Cada uno hace sus propios proyectos y decide lo que van a poner en la casa, el plan que van a hacer en la casa, y absolutamente ellos son los que deciden. Por ejemplo, si clica arriba, pueden ver ahora un link de uno de los vídeos de una de mis casas que he renovado y pueden ver cómo yo lo hice, que ha sido mía. Pueden ver la cocina. La cocina es un desastre y necesita totalmente una cocina nueva. Esta es la adición que yo les estaba hablando. Es una adición enorme. Prácticamente un bungalow no suele... Los bungalows no suelen tener estas adiciones. Entonces, por tener esta adición, le damos aquí unos 300 square feet más. Lo cual en esta área, definitivamente, vas a tener una venta en 360 con esta adición. Si no tuviera esta adición, no. Pero con esta adición, yo pienso que sí. Es una opinión personal. Pero todo depende de factores. Esta casa, si se compra en 175.000 dólares, pienso yo que con unos 80.000 dólares, una opinión personal, tienen que mirar con arquitectos aproximadamente qué es lo que van a hacer. Pero yo, en mi opinión personal, pienso que con unos 80.000 dólares, esta casa sí pudiera vender, porque hay comparables suficientes para vender en 360.000. Me gustaría ver esta casa que la compra una familia, y no un inversor, para poder vivir allí. Mi número de teléfono es en 773-732-3100. Pueden ver el backyard. Hay un porche y ahí está el garaje. Otra vez les quería recordar que esta casa es una casa de un banco. Todavía no está a la venta, pero les estoy intentando enseñar por qué esta casa saldrá en 10 días. Y así ya la pueden ver. Y pueden tener un plan de estar preparados para cuando la casa salga en el mercado. Nosotros la vamos a vender. Pueden ver aquí el basement. Es un basement que es alto. Es perfecto para renovar. Este basement tiene prácticamente más de 6 pies, porque yo tengo 6 pies de alto. Y no mucho más. Aquí les voy a poner otro vídeo, si quieren verlo, de otra de las casas que... era una de las casas mías que renové. Prácticamente, esta casa, si se renueva y se hace un acceso al ático, podríamos estar hablando de unos 3.000 square feet, lo cual es muchísimo. Pienso que es una casa perfecta para renovar o simplemente para vivir una familia con primeros compradores. Si necesitan preguntas de cómo comprar esta casa, simplemente llámenme. Esta casa va a ser vendida por mi oficina y es un foreclosure. Llámen al 773-732-3100. Saludos otra vez. Saludos otra vez. Gracias por ver el video.